¿Ya empiezas? ¿Ya empiezas? ¿Ya está empezando? Vale, vale Ay, Carmen, 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 Carmen amada Ay, cómo canta y el alba, cómo canta y que temprano y azul se levanta Vive, vive la vida hoy, vive la que mañana te mueras Vive, vive la vida hoy, vive la que mañana te mueras Vive, vive la vida hoy, vive la que mañana te mueras Vive, vive la vida hoy, vive la que mañana te mueras Hemos montado dentro de la parte flamenca algo que recuerde a Barcelona Y que salga ahí nuestra pureza, ¿no? Y hemos pensado que la cariño sería y la idónea a ese momento Bendito, señor Que venga y lo vea aún Qué bien, yo me la gozo, tío Además echaba de menos a alguien que bailara sin que me muera Tío, 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 tío ¡Vamos, vamos!